La Sociedad Deportiva Unión África Ceutí ha presentado de manera oficial a los entrenadores de los tres equipos que participarán la próxima temporada en categoría nacional. La semana pasada estábamos aquí pues diciendo un poco el cambio que iba a haber en el primer equipo de nuestro de fútbol sala, que Enchito dejaba de ser el entrenador para esta nueva temporada. Y hoy estamos aquí, bueno, esto es el futuro, el presente y futuro nuestro para esta temporada. Tenemos aquí a los protagonistas, Antonio y yo estamos aquí representando al club, pero los verdaderos protagonistas son los que tenemos aquí. Como veréis, son los nuevos entrenadores que vamos a tener para la próxima temporada, cada uno en su categoría. Como ya dijimos la semana pasada, Rachid va a ser el nuevo entrenador del primer equipo, de segunda vez. Quino se incorpora a la disciplina del club, va a ser el entrenador y el responsable del equipo de tercera. Aquí te damos la bienvenida, Quino, bienvenido al club. Muchas gracias. Y José va a continuar con la labor que lleva desempeñando como entrenador del equipo juvenil. El encargado de sustituir a José Carlos Ayala Chito en el banquillo de segunda vez será Rachid Ahmed, entrenador del tercera división la pasada temporada y campeón de la división de los juveniles con el Deportivo Ceutí hace dos temporadas. De nuevo, hay poco, sinceramente. Somos casi todo el mundo lo mismo. Lo que pasa es que, por circunstancias que ha habido, en el equipo habrá altas y bajas y lo que voy a pedir a los jugadores que estén conmigo es el compromiso que deben tener en el equipo. Porque Ceuta necesita un equipo en primer y en segunda ya, definitivamente. Yo creo que hay que exigirnos a nosotros mismos que estemos a la altura para poder competir en esa categoría. En el banco unionista de tercera división también hay novedades. El responsable será Quino Gallardo, que la temporada pasada dirigió al Club Deportivo Puerto en la División de Honor de Juveniles. Desde una etapa que acabo, que es satisfactorio también, vengo a poner mi granito de arena a un club donde, bueno, un equipo que intentaremos que salve la categoría, pero creo que el principal objetivo tiene que ser apoyar en todo a Rachid, y formar jugadores para Rachid. Creo que nuestro éxito pasa precisamente porque Rachid pueda fijarse en nuestros jugadores y que algunos de nuestros jugadores puedan mirar hacia arriba y tener la ilusión de poder llegar arriba. Lo que sí tengo que dejar claro es que, bueno, que vengo al club con eso, con la intención de trabajar, como siempre he hecho. En División de Honor de Juveniles habrá continuidad. José Ramón Ruiz Taconi seguirá al frente del Deportivo Zautí con la intención de seguir formando jugadores. El objetivo principal, pienso yo, que es continuar el trabajo que hicimos el año pasado, ¿no?, de formar jugadores, de que estos jugadores que vienen de categorías inferiores, pues, asimilen un poquito más y cojan conceptos de fútbol sala. Y respecto al equipo, pues, tenemos una buena base del año pasado, un grupo de seis o siete jugadores, se incorporarán caras nuevas, ¿no?, gente que viene del equipo de aquí de la ciudad, de la base. Rachid Ahmed, Quino Gallardo y Taconi serán los encargados de dirigir la nave unionista en una nueva e ilusionante campaña de fútbol sala. ¡Gracias!